Una prostituta llegó a la iglesia Buscando una salida, una respuesta Ignorantemente ya llegó Con una minifalda y una camisa desgotada Cuando iba entrando por la puerta de esta iglesia Un miembro la detuvo y le dijo Tú no puedes entrar en este lugar vestida Si ella se fue con la idioma sin Jesús ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que declaramos conocer ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que solo se encuentra en él Doctrinas, religiones y tantas cosas por ahí Que lo único que nos hacen es volver atrás Envolviéndonos en un mundo llenito de ansiedad Solo pensamos en nuestra situación Y dime dónde está aquella mujer que un día vino Buscando un poquito de amor Tal vez ella está muerta en un callejón Solo porque tú no tuviste corazón Perdón ¿Dónde está el amor? Perdón ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que esperaramos conocer ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que solo se encuentra en él Me han burlado, me han criticado Y es que ellos piensan que me conocen Pero no importa, no me ha parado Y es que en mi Cristo, quien yo sirvo Siempre está a mi lado Mi Señor Llévanos a las personas que están llenas de olor Mi Señor Enseñanos a amar con tu amor Enseñanos a amar Aquel que se encuentra en la cárcel Aquel que pelea en su barrio Aquella que vende su cuerpo En la esquina del pueblo a diario Aquel que ha robado y violado Aquel que sabe lo que es haber matado Aquel niño desnudo Aquel huérfano que nunca conoció a su mamá Enseñanos a amar con tu amor Regresar a la inocencia Es lo que yo quiero, Dios Regresar a aquellas manos Que me hicieron Regresar a la inocencia Es lo que yo quiero, Dios Regresar a aquellas manos Que me hicieron Regresar a aquellas manos Regresar a aquellas manos Que me hicieron Regresar a aquellas manos Regresar a aquellas manos